Se acabó el sueño para los rojinegros. Atlas quedó fuera de la Conca Champions al empatar 2-2 en el Estadio Jalisco contra Filadelfia. El elenco local empezó ganando el primer tiempo con goles de Quiñones y Furch, pero Carranza estuvo fino en el ataque y con un doblete igualó las acciones, que tras la victoria en la ida le permite el elenco de la MLS seguir en carrera en el torneo de la CONCACAF. Este partido vamos a ver, también tendrán que esforzar mucho, creo que medio campo de repente es una zona donde el equipo de Filadelfia aprieta muy bien y rápido. Tienes que decidir rápidamente también tú como ofensivo, si no todos esos duelos estarás perdiéndolo y serán posibles contraatajes del equipo de Filadelfia. Si aquí llegan a marcar precisamente, atención, el servicio por parte del Atlas, el disparo que va a llegar. ¡El Atlas! ¡Casi en el once y a Quiñones le tocan el valor! Define correctamente, fuerte abajo con potencia para que llegue el primer gol. ¡Ahora la cosa está uno por uno! Julián Quiñones es el que provoca este estallido de la afición. A mí en esta ya no me queda claro si fue Aguirre o Carranza. Pero bueno, como quiera que sea, influyó lo de Aguirre, ya sea despejando él o incomodando. Muchísimo influyó, claro que influyó bien Herrera. Viene Herrera, se añade en tres minutos. ¡Sigue Herrera, sigue Herrera, se la da Furch. ¡Oh! ¡Oh! ¡Democla! ¡Oh! ¡Oh! El jugador que fue el bicampeón del fútbol mexicano. Ivana Valla, ahí está la amonestación para Cata Hernández por reclamar precisamente. Y el balón parado que tiene Filadelfia no tiene prisa, ¿no? No tiene prisa ante un Atlas que requiere de dos goles. Pues mira, te cuento que si Filadelfia gana, recibiría el duelo de vuelta de la liberatoria contra el LAFC en casa. Si empata, la ida será en Filadelfia y la vuelta será en Los Ángeles. Así que, pues de alguna forma, esta chance que se le está abriendo a Filadelfia de ganar hoy, la podría aprovechar. Pues aquí viene Filadelfia, aquí viene Filadelfia precisamente, pero tiene que ganar este partido, ¿no? Ganarlo, sí, porque... No la eliminatoria. Porque dan puntaje por cada partido que se gana. Exactamente. Y bueno, la salida la tiene Akafe Fernández, que viene con un despeje largo, largo, largo. Muy largo, la va a buscar Furch allá, le ganaron el cabezazo a Furch, y otra vez va a buscar Filadelfia. Que parece que no tiene mucha intención, Toño, o no saben el reglamento. A lo mejor no les avisaron. Del otro lado, el León va a recibir la vuelta de la semifinal, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque tiene nueve puntos por las tres victorias y una derrota. Tigres tiene cinco y Motagua dos, o sea, ya no lo alcanza ninguno de los que juegan mañana. Otra vez el balón al costado, ya viene Furch, ya viene Quiñones, esperando jugada. Acá está el centro, se levanta Quiñones, ¡el rebate por arriba! ¡Por arriba de la puerta de Blake! En otra llegada más del Atlas. El Atlas no se puede quejar de llegadas, Toño. Sin lugar a dudas. En la primera parte tuvo, pues, Bonanz en cuanto a ocasiones de gol. En el inicio del segundo tiempo, también hubo ocasión de hacer ese gol que necesitaba. Después se le fue a menos el equipo a Benjamora. Y en este final, pues, Quiñones encontró dos ocasiones por la vía del juego aéreo, pero no las pudo aprovechar. Y ahora aparece este lamentabilísimo grito, ya también frustrada la tribuna rojinegra. Sí, 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 se pierde la compostura y aparece este grito que, caramba, no deja bien parada la afición del Atlas. Cuando viene nuevamente a buscar un disparo, hay rebotes, ya le está pidiendo el sonido local, que no vuelva a suceder, porque le pueden parar el partido ahí. Sí, acaba. O sea, es difícil hacer los goles, pero no imposible. El público tampoco colabora con esto. Servicio largo, Cruz va a buscar el balón que pasa. Blake la entiende, Blake la entiende, también hubo una buena mano. Sobre el cambio la lucha tiene. Eso es un gol, pero tuvo, tuvo pocas oportunidades. A ver en qué termina todo esto. Cuando la tiene Blake. La tiene Blake. Y ya se fueron. Ya se fueron. Casi en 92. No, pues ya se dieron vuelo con el grito, ¿no? Y ya curiosa la afición de Roquinegra. Pero pues esto no ayuda en nada al final. De hecho, no solo nos sirve, sino lo único que puede provocar es una sanción para el equipo Roquinegra. Claro, va bien una sanción fuerte. Desde luego, te digo una cosa, Toño. Que la Delfia ha ganado bien. Sí, aguantó los momentos más duros, ¿no? Lo sufrió, Atlas no concretó y después sobrellevó el partido esperando pacientemente su oportunidad. Y cuando la tuvo, Carranza no falló. La diferencia fue la contundencia, ¿no? De un lado hubo muchas oportunidades y no las aprovecharon todas. Y del otro lado pocas, pero las aprovecharon la que viene Bedoya y falta. No hay falta. Ahora fíjate cómo las decisiones se tienen que tomar, ¿no? Y por eso los técnicos tienen un trabajo tan difícil. Filadelfia, como sea, nunca dejó de atacar o de tener dos delanteros y un enganche. Cuando hace el cambio Benjamora decide sacar a uno de sus centrales porque tenía siempre tres para dos. Decide sacar a uno. Es cuando quedan en el mano a mano y en esa pérdida de Rocha de inmediato le penaliza ese cambio. A Mora que asumió el riesgo. Yo pensé que iba a mover a alguien de medio campo. Decidió hacerlo por un zaguero central. Y bueno, ya todo lo pasado pues no resultó tan bien la situación. Y el Atlas está a nada de quedar eliminado. Para volver a este torneo tendría que volver a una final del fútbol mexicano el equipo rojero. El servicio largo, largo, largo. El balón que va a obtener lo va a tener Filadelfia. Lo va a tener Filadelfia. El Atlas tuvo para tener el partido en los últimos 25 minutos del primer tiempo. Ahí era el partido todo del Atlas. Y llegaba, y llegaba, y fallaban, y fallaban. Y bueno, ya finalmente hizo un gol, pero tuvieron para hacer más goles. Tuvo Aldo Rocha, también Quiñones. Llegaron a ir oportunidades muy buenas. Y ahora están pagando la factura. Ante un equipo que fue paciente. Que fue superado, sí, sobre todo en el primer tiempo. Pero que venía con mucha paciencia a encontrar un par de oportunidades. Y se las encontró y definió correctamente. Este me parece que fuera el lugar, pero el balón que no. No va más allá porque está bien colocado Pepe Hernández. Toma la pelota y ya no se señaló nada. 94 minutos, quedan dos minutos. Acá el balón que sale rebotado. Ya no ha podido el Atlas organizar una sola jugada. Pero marcó falte. Balón parado. Vamos a ver. Ya cobran rápidamente. Busca que le hagan la pared. Allá manotas a Quiñones. Toca atrás. Alguien tiene que pegar a puerta. Pero a puerta el balón. Se va desviado. Y claro, Blake el tiempo que va a tardar en reanudar el partido. Va a ser mucho. Blake tomando todo su tiempo. Le pide al árbitro que reanude el partido. Acá viene Blake. No, ya no va a ser Blake. Sabe que va a oír un grito. Terrible. Como bien dices ya, el cuerpo arbitral optó por que se acabe esto y evitarse más problemas. Pero la gente le está haciendo daño a su equipo. Va a venir una sanción fuerte para el Atlas. En fin. Se está acabando el partido. El Atlas se está quedando fuera. La primera participación que tiene el Atlas en la historia de CONCACAF Liga de Campeones. Que ya está quedando fuera contra el Olympia. Lo hizo muy bien. Y acá parecía que iba muy bien el asunto. Pero finalmente no pudo concretar. Y el partido se termina. Y el Atlas está fuera. Y Filadelfia va a jugar contra Los Ángeles. Nos vamos. Nos vamos porque viene la última palabra a nombre de Toño Vaz del Yayo de la Torre. Y de Tavo Villalpando en la producción. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.